Y otra palabra que es muy importante, esta. Esta para Lucas es magistral. Jesús dirá, más adelante en San Lucas, por tanto, Lucas lo había escrito ya cuando escribió esto, velat, vigilat. Eso es fundamental. Para San Lucas, y eso es muy verdad, lo sabemos hoy, vivir es despertar, despertar. Vamos dormidos, vamos atontados, suceden cosas y no las vemos. Hay ángeles entre nosotros y no sentimos las pisadas, y pisan fuerte. La noche se ha llenado ya de resplandores y vamos con el candil. Esto de San Lucas ahora vendrá, esto vendrá. Porque somos ciegos. Vivir es despertar, despertar. No hace falta viajar a otra parte para encontrar a Dios. Estuvo en nuestra historia y en nuestra tierra. ¿Y por qué vamos a decir, cuándo encontraré a Dios? Vas mal, vas mal. Si está aquí, si está aquí, lo que has de decir es, ¿y cómo haré para abrir bien los ojos y verles? Ese es otro tema. Jesús dirá continuamente, mirad los pájaros del cielo. Ved cómo crecen las amapolas. Ved, mirad. O sea que lo que nos faltan son ojos. Ojos. Bueno, pues, en plena noche, el milagro de la teofanía radical y fundamental, que es la aparición de Dios en el hostal de nuestro tiempo, esta aparición, se revela por primera vez, los primeros que descubren a Dios en la noche y en el portal del tiempo son unos miserables tapeínosis, pastores. Miserables porque no son ricos jamás los pastores. Hoy no sé, pero no lo eran. Segundo, hay más miserables porque como José y María están de paso, siguen sus rebaños, son nómadas. Y tercero y fundamental, porque en plena noche, esto lo hacen los pastores y son buenos, en plena noche estaban en vela. Cuando la gente duerme, Herodes dormía ese día, no vio nada. Ahora, cuando la gente duerme, los pastores están con los ojos abiertos. Por eso le vieron. O sea, que para Lucas, fíjate qué bien. Nuestro mundo es una noche larga, inmensa y densa. En su corazón de esta noche ha nacido ya Dios. Y los pobres vamos con el candilito a ver si encontramos un caracol en la noche. Si fuéramos pastores y estuviéramos en vela, sabríamos perfectamente dónde ha nacido ya en la noche Dios. Porque esta noche que padecemos, llena de ángeles y de canciones, como dirá ahora. Lo que pasa es que sólo los pastores lo vieron. Ni fariseo ni estivas. Aquí hay una intención. La ausencia de el rey de Jerusalén, Herodes. Cristo nació en tiempos del rey Herodes. Por lo menos cuatro años, por tanto, antes de Cristo, que es cuando murió Herodes, el año cuatro antes de Cristo. Ni el rey, ni los escribas, ni los fariseos, ni los curas, los grandes sacerdotes, están aquí. Ni uno. Estos son los que le matan. Ya lo ha escrito Lucas. Como digo que esto viene después de los otros capítulos, Lucas ya nos ha dicho. Y cuando fue la hora, le mataron. ¿Sabes quién? Todos los que no estuvieron en su nacimiento. ¿Ale? ¿Y por qué le mataron los que no estuvieron en su nacimiento? Muy sencillo. Porque en su nacimiento estaban los sencillos, los pastores y los que vigilaban. Cosa que jamás hacen ni los fariseos ni los curas. Ni son pastores, ni son sencillos, ni velan. Una buena bofetada, ¿eh? Una buena bofetada. Pero maravilloso. Qué bien dicho y qué pesebre está montando, qué nacimiento está montando San Lucas. He puesto la palabra en griego philato. El velar en castellano quizá no dice bien la palabra. Porque saben que philax en griego significa guardia. El centinela que recorre el castillo o la muralla iba haciendo la guardia de noche. Vigilando con el fusil. Entonces no era un fusil. Con el fusil vigilando sobre la muralla de noche. Bueno, pues fíjate que otra idea ponen aquí. Los pastores velaban. Y Lucas dice, los pastores estaban de guardia. En vez de velar, poner philato. Es el verbo de guardia. Estaban de guardia. O sea, están tan despiertos. A ver si oían un ruido. A ver si viene un traidor por ahí, por la muralla. Y le disparo rápidamente. O sea que el guardia todavía está más despierto que el pastor, ¿verdad? Por tanto, eran unos pastores con ojos de guardianes. Bien despiertos y bien abiertos. Y estos captaron. Bueno, con ello hemos terminado esta primera parte. Insisto en que se retenga. De todo ello quizá las palabras que he puesto aquí. Primero, un ambiente real en nuestra historia y en nuestro mundo ha venido Dios ya. Este mundo era de noche. Es de noche. Estamos en una noche y es verdad. Los ojos se nos abrirán de verdad el día que se nos cierren, que es la muerte. Lo dirá San Lucas después. De esto teníamos que hablar hoy y ya estoy hablando. Estamos en la noche. Este siglo es una noche. Y en el corazón de la noche, en plena noche, ya está lleno de canciones Dios que acaba de llegar. Pero acaba de llegar de paso para la gente que está de paso y está despierta. Ir por la vida, por tanto, es ir por la noche con todos los sentidos abiertos de par en par. A ver si captamos y escuchamos las pisadas de Dios que se acerca o que acaba de nacer. O quizá el pequeño valido de este corderito que nos ha nacido en la Navidad. Esto es la noche. Y si vamos así cada vez, como no nos sentamos, sino que somos pastores, cada vez vamos de despertar en despertar, hasta que al final acabamos de despertar del todo. Pero el despertamiento total, la apertura total de los ojos, ya no se hace en la noche de este tiempo, sino que se hace en el día total de la eternidad. Este día está puesto ahí, como vamos a ver enseguida, y luego cortamos para una segunda parte que es de síntesis. Digo que retengamos, en nuestro mundo, que es de noche, o que es noche porque no vemos bien, y hemos de ver, nuestra historia y nuestro lugar, nuestra tierra, el Señor Dios llegó y llegó viniendo de paso. Y al llegar vino como un niño de paso. Fue puesto en un pesebre porque llegó para ser comido como cualquier mortal. Y los primeros que recibieron el mensaje de esta maravilla que sucedió en el corazón de la noche, en pleno silencio, sin ruido, de ninguna clase, fueron unos pastores, unos inquietos caminantes, como José y María, que estaban de guardia sobre su rebaño. Muy bien. Y estos pastores, lo primero que saben, lo saben de un ángel. Primero aparece un ángel. Y eso es típico. Ahí está la intención de San Lucas, aquí es manifiesta. O sea que ya ha sucedido en la noche lo mejor que va a suceder en la historia, ¿verdad? Ahora ya no esperamos nada nuevo, dice San Pablo. Después de lo que pasó este día, todo lo demás es secundario. Aunque el mundo nos dure cuatro billones de años, ya no sucederá jamás nada comparable a lo que ya ha pasado el día de Navidad. A ver, Dios, lo inmortal, lo definitivo, ha caminado nuestros caminos y ha estado en nuestros pesebres. ¿Qué más podemos esperar? Cuatro mil millones de milagros en un racimo no son tanto milagro como este. No sucederá ya nunca nada. Lo definitivo ha sucedido. Pertenecemos a la dimensión de Dios o Dios pertenece a nuestra dimensión. Es igual. Bien. Cuando los pastores están en vela, les aparece un ángel para anunciarles que en el corazón de la noche de este mundo ha acaecido ya Dios. Ha aparecido Dios. Y los pastores, al leer al ángel, lo primero, se asustan. Tienen miedo. Se llenaron de miedo. Para San Lucas es toda la intención. Lo primero que hace una persona cuando se asoma a su propio misterio y grandeza, al misterio de Dios en el hombre, lo primero tiene miedo. Esto iba muy bien, sobre todo para los judíos. Los judíos jamás tuvieron miedo porque estaban seguros de poseer a Dios. Y les era tan familiar que le tocaban la cara y le metían la mano en los bolsillos de Dios. Eran amigos de Dios. Y se quedaban ahí, no le conocían. Lucas dice, tener miedo es propio. San Pedro había insistido en esta idea. Con temor y temblor, haced vuestra salvación. El miedo es propio del que tiene una teofanía. El ángel aparece y lo primero que hace es provocar miedo. ¿Qué significa miedo? Que te ponen así y te dices, ¿qué va a pasar? Esa postura es fundamental. No es que Lucas lo recrimine. Les dice a los cristianos que le escuchan. Esto os toca. ¿Habéis pasado alguna vez? ¿Habéis sentido y habéis dicho, estaré haciendo yo lo que Dios quiere que haga? ¿Os ha pasado esto? Si os ha pasado, ahora pasaremos al segundo punto. Si no os ha pasado, no me vais a entender. O sea, aquellos judíos que saben tanto, que de Dios lo saben todo, esto no tienen miedo. Pero jamás han visto a Dios. Ni le verán. Aquel cristiano que en un momento de la vida dice, ¿estoy yo en lo correcto o no? ¿Voy al camino de Dios o me estoy perdiendo? Este que tiene miedo es que ya tiene el ángel de la Anunciación delante. Así que el miedo es salvador. Pero, un momento, el primer miedo, ¿eh? De golpe tuvieron miedo. Aparece el ángel y dice, no temáis. Ya está. Lo primero. Por lo tanto, la segunda escena del tríptico que hemos de pintar en esta Navidad, segundo cuadro, el ángel se aparece a unos pastores que están vigilando y lo primero que hacen los pastores es sobresaltarse. El sobresalto, el miedo, quizá el temor o, desde luego, la sorpresa es propio del que sabe por dónde va a Dios. Dios nos conduce de sorpresa en sorpresa. Los que no se sorprenden de nada, hoy, nuestro mundo no se sorprende de nada. Sabemos tanto y podemos tanto que todos lo sabemos. Nadie se maravilla de nada. Nada. Si es así, si toca ser así, si esto va bien, si todo funciona. Una, para estos, Dios no ha nacido. La noche está densísima. Están perdidos en la noche. La primera reacción del que se acerca a Dios es el sobresalto. ¿Qué pasa? Y una vez que te has abierto al miedo, dura un segundo, porque fíjate qué rápido dice San Lucas. Aparece un ángel y sobresaltan. Y el ángel dice, no temáis. Ya te ha disipado el miedo. Ya está. Pero has de tener miedo, ¿eh? ¿Cómo habrán? Mátame a tu hijo. Fíjate qué horror. Y luego dice Dios, no lo mates. Pero sobresalto es de la cercanía de Dios. Muy bien. El ángel les dice, el ángel aparece, tiene miedo y de golpe dice, no temáis. Y ahora una palabra. Digo que San Lucas ya ha escrito el Evangelio. Y al tenerlo terminado sintió la necesidad de ponerle una introducción, que es este capítulo que comento del nacimiento del Señor. No temáis. Os anuncio una buena noticia. En griego significa evangelion. Evangelion es noticia y eu, bueno. Bueno, por tanto, el ángel, fijaos cómo tiene Lucas el Evangelio ya escrito. El ángel ahora viene y les dice a los pastores, no tengáis miedo, os traigo el Evangelio. Lo que pasa en castellano suena, hay que traducir el Evangelio, y aquí es el Evangelio. La buena noticia. Esto es fundamental. Para Lucas, no solamente el nacimiento del Mesías es la noticia de todas las noticias. Que lo he dicho, que nunca jamás ya sucederá nada comparable a lo que ya ha pasado. La humanidad no espera nada mayor que lo que ya ha tenido entre sí. Ya no sucederá nada más grande que lo que estamos contando. Esta es la noticia de todas las noticias. Pero para Lucas va un eu delante. Es una buena noticia. Luego, para aquel que se acerca a Dios y que con temor dice, estaré haciendo lo que Dios quiere, Dios responde siempre. No temas, hijo mío. Esta palabra la dirá Jesús cada vez después de la aparición, después de la resurrección. ¿Se acuerdan? Se aparece. Los discípulos sobresaltan, lo mismo que los pastores. Eran pastores los discípulos para San Lucas. Y Cristo dice, no temáis, soy yo. Pero ya les ha dado el susto, que es lo que toca. Primero dar el susto. Después, no temáis, que soy yo. Aquí igual. El ángel les da el susto cuando los tiene bien asustados. Notar que asustar es abrir las puertas, ¿eh? Cuando los tienen así, atontados. Como los geos cuando atacan, es igual. Cuando los tienen atontados, les suelta la noticia. Pero la noticia, esto es importante. La noticia es, os traigo la noticia. Evangelion. Que es siempre buena. Jamás Dios trae malas noticias. Jamás. Por esto, los libros que nos cuentan cómo llegó el Mesías, se llaman Evangelia. Las buenas noticias. No hay mala noticia. Estamos salvados. Dios ha estado entre nosotros. Los que predican malas noticias, lo pueden hacer a su aire cuando quieran. Pero jamás en nombre de Dios. Jamás. Y está el mundo lleno de cristianos y paracristianos y post-cristianos y pre-cristianos que todos son noticias. Apocalipsis, derrotas, el año 2000 sucederá tal cosa y tal otra. Tienen todo el derecho de decir lo que quieran y todos los que no son pastores tienen derecho de escucharles. Pero los pastores y los cristianos saben que las noticias son siempre buenas desde que Dios estuvo con nosotros. Por tanto, es curioso que cuando Lucas nos dice cómo el ángel anunció que Cristo había nacido, empieza diciendo, lo primero, no tengáis miedo. Ya vosotros, si sois pastores y vigiláis, no tenéis que tener miedo jamás. Se ha terminado. Les borra el miedo de golpe. Y segundo, causal, porque os traigo una noticia buena. Esto es el nacimiento del Señor. El nacimiento del Señor tiene dos consecuencias. Para los pastores, no para los herodes. Para los pastores tiene dos consecuencias. Que les quita el miedo para siempre. Tienen miedo los cristianos. No son pastores y no estuvieron en el nacimiento. Y segundo, están convencidos los cristianos de que lo que tienen que contar, lo que poseen, es un evangelio. Una buena noticia. No hay malas noticias. No hay. Todo el evangelio es una buena noticia. Así que a los cristianos de los primeros núcleos primitivos, San Lucas les dice, vosotros sois cristianos, pues estuvisteis con los pastores, porque vigilabais con ellos y erais pastores, habéis recibido el susto inicial del ángel, pero una vez que sufristeis el primer susto del anuncio, ya sabéis dos cosas fundamentales. No tengáis miedo. Menos mal que el Papa lo repite constantemente. No tengáis miedo. No se puede. Es que este mundo es un asco. Como la noche, si aquí era de noche y densa, además, no se veían ni las estrellas. ¿Qué eres más negritud? Bueno, pues en la noche sucedió lo mejor. No tengáis miedo. No puede pasar nada ya. ¿Quién nos va a quitar que Cristo haya nacido y que haya nacido pan para nosotros y que nosotros hayamos comido el pan de Dios, que es la inmortalidad? ¿Quién nos lo puede quitar? No tengáis miedo. Y segundo, es que no podéis tener miedo porque tenéis en la mano la mejor de las noticias. Lo que pasa es, y ahora otra vez es magistral San Lucas, lo que pasa es que esta noticia buena, que quita el miedo para siempre y de raíz, solamente se anuncia a los trashumantes, a los que jamás se sientan y que siempre quieren más de Dios y a los que tienen los ojos abiertos. Los que van con los ojos cerrados o dormidos por la vida no saben nada. Aunque estén en el Vaticano, es igual. No saben nada. No saben nada.